Canal de Noticias Colchagua Jaime López, siempre con el deporte Barraca de Pierros Casanova Grupo de Empresas Green Garden Presentan CNC Deportes Adiós a Pepe Díaz Deportes Santa Cruz ganó a Mayego en casa Y quedó cuarto al fin de la primera rueda del campeonato de segunda división Irfe lidera el torneo de la Asociación de Fútbol de Santa Cruz Derrotó cómodamente a Casanova En tanto Juvenil Palmilla Perdió ante Deportes Paniahue En la Liga Regional de Básquetbol la selección de Santa Cruz perdió por un punto ante Rengo Ahora jugará ante San Fernando Y conversamos con David Arriaga, el máximo exponente del running en Santa Cruz que viene de correr la Maratón de Nueva York Un nuevo miércoles del deporte aquí en Canal de Noticias Colchagua Que sean todos ustedes muy bienvenidos aquí a nuestro programa junto a nuestro amigo Jorge Ganas ¿Qué tal? Gusto de saludarles, un saludo muy cordial para todos quienes nos ven a esta hora a través de la pantalla de CNC Deportes Hoy estaremos con mucha información deportiva, tendremos básquetbol, tendremos runner, tendremos fútbol Bueno, aquí comenzamos CNC Deportes para todos ustedes aquí en Santa Cruz y para todo el mundo a través de internet Y comenzamos con lo que fue el Campeonato de la Asociación de Fútbol de Santa Cruz Que se desarrolló el pasado fin de semana y comenzamos con la fecha que se jugó en Palmilla Precisamente Rafael Casanova enfrentaba el cuadro del IRFE Y fue el cuadro del IRFE el que en definitiva venció en sus dos categorías 4 a 1 en segunda a Rafael Casanova y 1 a 0 en segunda Vamos, y 1 a 0 en primera, perdón Vamos a escuchar a Juan Dutzan, el presidente de Rafael Casanova Quien nos hace un análisis de estos partidos que nos fueron buenos para el cuadro verde de Santa Cruz Hoy día es triste jornada para Casanova en el torneo local porque en segunda fuimos goleados por el IRFE Un partido que partió parejo pero errores de nosotros le dieron una ventaja a ellos Y después nos fuimos del partido, expulsiones Y en primera también perdimos 1 a 0, un partido muy apretado, tuvimos dos palos Un partido que puede haber sido para cualquiera, el de la primera Pero bien, IRFE fue un gran equipo, va puntero, no ha perdido ningún partido Solamente tiene registrado un empate con Palmilla que también es campeón regional Entonces la actuación de la primera sobre todo nos dejó satisfechos Se ve que el equipo está bien, jugó bien y que puede dar más cosas Bueno, ahí están las palabras de Juan Dutzan, el presidente de Rafael Casanova Triste por esta doble derrota que tuvo el cuadro verde de Rafael Casanova Así que bueno, para seguir pensando ya en la siguiente fecha que se va a jugar este fin de semana ¿Sabes? No le ha ido bien al elenco de Rafael Casanova en este torneo adulto Porque a mi parecer tiene toda la fuerza central en lo que está haciendo en el campeonato de escenio Así que de todas maneras, ellos trabajan en forma seria Y van a seguir entrenando, buscando nuevos refuerzos Van por el buen camino Y esta nueva directiva le ha dado un nuevo aire a este Rafael Casanova Así que seguramente van a mantenerse en su esquema De poder darle también la fuerza al equipo senior Y de alguna manera poder reforzarse también en primera y segunda serie Claro, le ha tocado un rival difícil como fue el Instituto Regional Federico Herrazuri El equipo puntero de este torneo Así que no es fácil enfrentar al cuadro del Instituto Un equipo que ha despertado en esta nueva era Y que obviamente está dando espectáculo Y está dando muy buenos resultados El cuadro del Instituto Regional Bueno, y en esta jornada maratónica que se vio allá en el Estadio Municipal de Palmilla Empezaron como a las 2 de la tarde Terminaron a las 10 de la noche de jugar todos los partidos En total fueron 5 los que se jugaron ahí en la cancha de Palmilla Juvenil Palmilla enfrentaba a Deportes Paniagüe 1 a 1 el resultado en segunda Y en primera el cuadro de Juvenil Palmilla cayó 1 a 2 ante Paniagüe Un cuadro de Juvenil Palmilla que partió goleando en sus dos primeras fechas Y en las siguientes dos ha ido Mismando el resultado Exacto Claro, porque comenzó con lo más fácil Muchos dijeron en el Estadio A Palmilla le comenzó el torneo ahora Ahora, en este campeonato, en esta fase Porque comienzan con los partidos ya un poco más duros El caso del IRFE, el caso de Paniagüe que le salió Un equipo muy motivado Ojo, muchos dijeron Paniagüe está muerto No se levantan No, todo lo contrario Me parece que frente al elenco de Juvenil Palmilla me mostró Que está más vivo que nunca Me parece que Juvenil Palmilla faltó tranquilidad en el finiquito Le faltó poder conservar un poquito más la pelota Y anotar en los momentos precisos Pero el cuadro de Paniagüe, luego de tener el resultado en el bolsillo 2 a 1 Se defendió como gato de espalda, como dicen muchos Pero para conservar este resultado Pero me parece que ha ajustado y viene el triunfo al cuadro de Paniagüe Porque definitivamente los goles hay que hacerlo, no se merecen Palmilla tuvo muchas oportunidades y no las aprovechó Y finalmente eso le pasa a la cuenta Y a Paniagüe no se le puede dar ventaja Exactamente Veamos a Luis Antonio Paredes Que trata del presidente de Juvenil Palmilla Que trata de explicar qué es lo que pasa con el club cruzado Que no tuvo una buena jornada el pasado fin de semana Bueno, ahora nos faltaron unos jugadores Y bueno, se los vinieron todos, como todo equipo Se los queda, todos los quieren pasar allá, los quieren ganar Son los partidos que se los están presentando Y bueno, hay que tirar para él Me imagino que preparándose va al Nacional que se va a celebrar Imagino que el equipo ya se está preparando en el doble sentido Tanto en el torneo local como también en el desafío internacional Sí, de partidos estamos preparando para el Nacional Y hacer un buen evento, un buen campeonato La idea es salir campeón Es decir, que queremos prepararlos bien y tener un buen resultado Bueno, ahí estaban las palabras del presidente de Juvenil Palmilla El chino parece, obviamente Nervioso se pasea ahí en el partido frente al cuadro de Pañahue Obviamente que tiene que estar nervioso Porque este tipo se está preparando No solamente para estar arriba en este torneo Sino también en lo que viene en el torneo nacional Que se va a realizar el verano próximo en el estadio de Palmilla La zona norte, como le llaman el torneo zona norte A nivel de clubes campeones de Chile Bueno, y el resto de la fecha se jugó en la cancha de Manuel Larraín Con los siguientes resultados Avance derrotó 2 a 1 a Los Maquis en segunda Y en primera, el cuadro de Avance venció por 3 a 0 Al cuadro de José María Hurtado de Los Maquis En tanto, el cuadro local, Manuel Larraín en segunda Venció 1 a 0 a San Furgo Y en el partido de primera cayó 0 a 3 ante el cuadro de San Furgo Me quiero referir a dos cositas aquí Sobre todo con el equipo de avance de Quinaue Un equipo modesto Y que se ha ido generando un ambiente bueno ahí en el sector de Quinaue Porque ha ido ganando puntos el cuadro de avance Y ya está en la segunda posición de la tabla La vamos a conocer Pero esforzadamente están trabajando los dirigentes ahí Para tener un equipo que pueda ser collero Un equipo chico, como le he de decir Pero con mentalidad grande Y eso es importante Con garra, con corazón Muchas veces logran sacar resultados adelante Y otra cosita que hay que rescatar Que Ramón San Furgo También ha ido subiendo la tabla de ubicaciones Un equipo que no se le da un peso Que no iba a participar En fin, se han ido también organizando Y ya ve usted ha ido sacando puntos Y Manuel Larraín saca sus primeros puntos en este torneo Así que en calidad de local Así que para ellos el fútbol está presente Y obviamente felicitándonos Revisemos la tabla de posiciones entonces Primero el cuadro del IRFE con 29 puntos Segundo lugar para avance de Quinaue Con 21 Tercero Juvenil Palmilla con 19 Cuarta posición para el cuadro de Puertes Pariago Con 17 Luego viene el cuadro de Ramón San Furgo Con 16 Casanova 13 unidades Manuel Larraín con 3 unidades Y último la tabla de ubicaciones Sin ganar puntos El cuadro de los Maquis La próxima fecha La quinta del torneo del campeonato De la Asociación de Fútbol de Santa Cruz Se va a jugar este sábado Con los siguientes partidos Los Maquis enfrenta a Manuel Larraín Y Palmilla ante avance Esto en el estadio de El Huique De Milán Pupilla Milán Pupilla En tanto en el complejo IRFE Pañagua enfrenta a Rafael Casanova Y el local enfrenta a Ramón San Furgo Bien y del fútbol local Pasamos al fútbol regional senior Porque Rafael Casanova En esa maratónica jornada del día sábado Que ya les describíamos Jugó el último partido A eso de las 8 y media de la noche Empezó a jugar su partido regional Ante el cuadro de Juventud Chilena de Rosario 2 a 1 fue el resultado a favor del cuadro verde de Santa Cruz Y pasamos a revisar las impresiones Post partido de sus jugadores Un triunfo difícil El partido estuvo más complicado de lo que esperábamos Según lo he visto ya Ellos vinieron también con un equipo más compuesto Y partidos perdiendo Pero lo subimos a dar vueltas y reponer Y lo importante es que ganamos en casa Y clasificamos la siguiente fase Quedan 9 equipos a nivel regional Para nosotros es muy bueno Este primer año a cargo el club Partimos perdiendo Pero la verdad es que queríamos ganar Y bueno El partido se dio el segundo tiempo con nosotros Le pusimos más Y pudimos ganar Y eso La verdad es que estuvo bien complicado Entramos un poquito confiados en el primer tiempo Y el segundo tiempo nos aplicamos mejor Y teníamos que sacar este partido adelante como sea Muy importante Perfecto, muchas gracias Un saludo a toda la barra Se portó muy bien con nosotros Hasta luego Bueno y ahí están las palabras entonces De los jugadores que Lograron la clasificación a la siguiente fase del torneo regional Oiga, un Unión Chilena que no lo daba por perdido Había sido derrotado por Rafael Casanova En el partido de ida por un gol a cero Era mínima la diferencia Y esta vez el cuadro de Unión Chilena Vino a darle clara pelea Al elenco de Rafael Casanova en su propia cancha Así que un 2 a 1 ajustado Pero merecido Con dos goles de Guillermo Bronte Un eterno goleador del fútbol Santa Cruzano Así que ahora El cuadro de Ramón Sanfurgo Deberá jugar frente al elenco de Santa Inés De la asociación de fútbol De San Vicente de Taguatagua Se dice que podría ser el partido en el IRFE Ahí están viendo los dirigentes Sin duda donde van a jugar su compromiso Frente al elenco de San Vicente El cuadro de Santa Inés Que viene de un global de 5 a 0 Que le propinó a O'Higgins de Coltauco En la fase previa Jugaba precisamente el pasado fin de semana Donde venció por 0 a 2 de visitante Al cuadro de Coltauco Y en la primera fase Había empatado en el partido de local Y había vencido por 2 a 1 A libertad de Rengo Así que es un cuadro que Al parecer en los números Tiene oficio Tiene buenos resultados Así que creo que Casanova Debería tener mucho cuidado Para afrontar a este rival Así es Los de San Vicente No han sido en los últimos años Protagonistas en este tipo de torneos Pero aquí en serio Me parece que hay que tener cuidado Con este equipo Se va a jugar de local Es importante que se pueda ganar Con una cantidad de goles Que le pueda dar la tranquilidad Al cuadro verde De llegar allá a San Vicente En la próxima fecha En la vuelta Para poder clasificar No teniendo problemas Eso es Revisamos el resto De los resultados De este torneo regional Seniors En el ya mencionado Partido en Palmilla El cuadro de Rafael Casanova Venció por 2 a 1 A Juventud Chilena En el estadio El Maitén Santa Isabel 9 Las Palmeras 0 En el estadio Capricornio San Juan de Graneros 3 Estrella 5 Estadio Nuevos Campos El cuadro local De Nuevos Campos 5 Flecha San Jorge De Peumo 0 En la cancha De Santa Olga El cuadro local Santa Olga 0 Las Mercedes 5 Estadio Valderrama De San Fernando Unión Real De San Fernando 4 Arrima de Plasilla 0 En la cancha De Purén O'Higgins De Coltau Cosero Santinés El próximo rival De Casanova 2 Y en el estadio Covira San Ramón 6 21 de Mayo 2 Bien, a la espera Entonces De lo que va a ser La programación De la siguiente fase De Rafael Casanova Estaremos atentos Ahí para estarle Informando oportunamente A través de las redes sociales En qué momento Se jugará ese partido Y en qué cancha Porque está a la espera De lo que vaya a programar El cuadro de Rafael Casanova Bien, hacemos la primera pausa Aquí en CNC Deportes No se mueva de ahí Y ya volvemos Solo Deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país Ven a conocer Nuestro nuevo servicio Automotriz En Santa Cruz Cambio a aceite Balanceo Alineación Escáner Análisis de gases Neumáticos Baterías Mecánica En general Porque somos Un nuevo concepto Para el cuidado De su vehículo Encuéntranos En Avenida Errazuriz 971 A un costado Del hospital De Santa Cruz Lo esperamos Con una cálida Y grata atención Junto con los mejores Precios de la zona Conózcanos Cotice Y compare Grupo de empresas Green Garden Creciendo para usted Agradecemos a Jaime López Siempre con el deporte Barraca de fierros Casanova Grupo de empresas Green Garden Estamos de vuelta Aquí en el segundo bloque De CNC Deportes En canal de noticias Colchagua Y ahora con información Del básquetbol Porque la selección De básquetbol De Santa Cruz Tenía un partido Crucial Ante Rengo Donde se iba a definir El puntero De la liga Y lamentablemente Por un punto El cuadro local De Santa Cruz No pudo Doblegar Al elenco De Rengo Quedando ahí Postergado En lugares En la tercera Posición De la tabla General Bueno Era un partido Esperado Era un partido Que iba a ser Apretado Se jugó acá En el gimnasio Municipal De Nancagua El sábado Por la tarde Y la verdad Que era un partido Clave Para las pretensiones De la selección De básquetbol De Santa Cruz Porque eso Le iba a dar Acercarse a la punta Y quedarse Con el torneo Final Lamentablemente No pasó Y lamentablemente Cayó derrotado Por un punto Creo que fue un partido Muy muy apretado Entre estas dos selecciones Rengo es un equipo Muy fuerte Santa Cruz Lo sabía Y de alguna manera Le hizo pelea Y estuvo a punto De quedarse Con el triunfo Lamentablemente Tendrá que esperar Una caída Del equipo renguino Para poder Avanzar el cuadro De Santa Cruz A la parte de arriba De la tabla De posiciones Pero bien Así es el deporte El básquetbol Tuvo lo suyo Santa Cruz Se quedó no más Y yo creo que Esta final Se va a tener que jugar En Rengo Porque muy sólido Veo al equipo De Rengo Entonces No hay rivales Tiene una gran cantidad De puntos También a favor Y eso hace difícil Que un equipo Lo pueda alcanzar Yo creo que Santa Cruz Tenía la gran posibilidad Pero lamentablemente Se quedó no más Y la tabla de posiciones De la liga regional De básquetbol Quedó De la siguiente manera En primer lugar Municipal de Rengo Con 44 puntos Segundo La selección De San Fernando Con 42 Tercer lugar Para Santa Cruz Con 41 Cuarto lugar Para Olds Magic De Rancagua Con 40 Quinto lugar El elenco De Chimbarongo Con 39 unidades Sexto Para Chepica Con 36 Séptimo lugar Nancagua Con 35 Mismo puntaje Para Atlético San Fernando En el octavo lugar Nuevo lugar Para USC Cachapual Con 34 unidades Décimo lugar Para el Instituto San Fernando All Stars Con 33 puntos Y último en la tabla De ubicaciones El cuadro de Las Cabras Con 21 unidades Y la siguiente fecha Se va a jugar Este fin de semana En San Fernando Con un partido Entre el segundo Y el tercero San Fernando Ante Santa Cruz Todo va a comenzar A las 14 horas Allá en San Fernando Con el duelo Entre Olds Magic De Rancagua Y el Instituto San Fernando All Stars A las 15 horas Municipal Rengo Ante el elenco De Deportivo San Fernando 16 horas Para Nancagua Ante Chimbarongo 17 horas Para Fénix De Rancagua Y Chépica Y el duelo De fondo Será El que defina El segundo lugar De la tabla De posiciones A las 18 horas La selección De San Fernando Ante la selección De Santa Cruz Este torneo Se jugaba Habitualmente Cada 15 días Hoy ya se está jugando Durante toda la semana Porque la organización Está ocurrando Un poco este campeonato Para que finalice Antes del fin de año Entonces por eso Es que se está jugando Ya ahora Durante casi toda la semana Me parece bien Porque los campeonatos Si son para este año Deben terminar En el año calendario Sobre todo Para que en el verano Se toman su descanso También hay algunos Ciudades Como Santa Cruz Que hace torneos De verano Entonces me parece bien Terminar el año 2015 Este torneo Y esperamos que Santa Cruz Salga campeón A eso esperamos Y pasamos del básquetbol Y volvemos al fútbol Porque el pasado fin de semana Se inició el torneo Del canal vecinal De Santa Cruz Con los siguientes resultados Panamá 1 Nivaldo Ahumada 1 El Peral 2 Sporting De la Cruz 2 Los Vol 2 0 Juvenil Sanfurgo 0 Esos son los resultados Entonces De el campeonato Del canal vecinal De Santa Cruz Que como ya lo mencionamos Comenzó el pasado fin de semana ¿Sabes? Yo estoy preocupado Un poquito de este canal Me parece que La cantidad de equipos Que están participando A veces son pocos Esperamos que se agreguen Seguramente La próxima fecha Otros equipos Otros equipos más Un torneo Un torneo que es muy tradicional Un torneo que convoca Mucha gente Especialmente De los sectores rurales De nuestra comuna De Santa Cruz Así que esperamos Que la gente También apoye A cada uno De los equipos Y que venga Y que sea un torneo Interesante Como ha sido siempre Este campeonato Le deseamos La mayor de la suerte Don Saúl Vergara Que es el presidente Del canal deportivo Vecinal de Santa Cruz Y con esta información Hacemos la pausa Y ya volvemos Con un entrevistado De lujo Aquí en CNC Deportes Solo Deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país Ven a conocer Nuestro nuevo servicio Automotriz En Santa Cruz Cambio a aceite Balanceo Alineación Escáner Análisis de gases Neumáticos Baterías Mecánica En general Porque somos Un nuevo concepto Para el cuidado De su vehículo Encuéntranos En Avenida Errazuriz 971 A un costado Del hospital De Santa Cruz Lo esperamos Con una cálida Y grata atención Junto con los mejores Precios de la zona Conózcanos Cotice Y compare Grupo de Empresas Green Garden Creciendo para usted Agradecemos a Jaime López Siempre con el deporte Barraca de Pierros Casanova Grupo de Empresas Green Garden Que tienen en común Una mujer que diariamente Prepara el desayuno Para su familia Y una que prepara Miles de desayunos Que las dos Confían en Lipi Gas Porque somos el gas Más consumido Por los chilenos ¿Qué hay para el desayuno? Y porque estamos En la alimentación De miles de niños En las escuelas de Chile Como un queso Para mí Confía en la empresa Que más sabe de gas Lipi Gas Ya llegó puro calor A nuestra ciudad Lipi Gas Santa Cruz Un nuevo concepto de servicio Vendedores calificados Y la mejor mezcla de gas Para que tu valor Dure más Haz tu pedido Al dos ochenta y dos Veinticinco setenta y cinco O visítanos En Avenida Razzuriz Catorce once Frente a la copa de agua Por servicio Cercanía y calidad Vendores Lipi Gas Lipi Gas Santa Cruz Haz tu pedido Al dos ochenta y dos Veinticinco setenta y cinco Yo no quiero dibujar Como Picasso Este sábado catorce de noviembre Te invitamos a disfrutar De una noche romántica Junto al doble oficial En Chile De Luis Fonsi Pero no lo vi Hola que tal Soy Boris Saavedra El doble oficial De Luis Fonsi en Chile Ganador de mi nombre Y quiero invitar A toda mi gente linda De Santa Cruz Y del Valle de Colchagua Para que vengan a disfrutar De una noche llena de romanticismo Especialmente para ustedes mujeres Sábado catorce de noviembre En Restaurante Santa Cruz Si quieren seguir escuchando Les espero de esta noche Ya lo sabes Todos los éxitos de Luis Fonsi Este sábado catorce de noviembre Desde las veintidós horas Junto al doble oficial En Chile Solo en Restaurante Santa Cruz El más completo stock De productos para tus animales Y mascotas Lo podrás encontrar En Veterinaria Carranza Productos veterinarios Para todos tus animales Atendido por profesionales En constante perfeccionamiento Servicio clínico Líderes en tecnología De la zona Cirugía especializada Peluquería canina profesional Clínica Veterinaria Carranza Más de cincuenta años Al servicio de sus animales Rafael Casanova Doscientos treinta y cinco Local A En Santa Cruz Todo lo necesario Para una inolvidable Fiesta para tu hijo Lo encuentras En Be Happy Animación entretenida Pinta caritas Globoflexia Castillos inflables Toboganes gigantes Camas elásticas Tacatacas Turbo hockey Show de magia Zumba Kids Y mucho más Músquenos en Facebook Y en nuestro sitio web Contáctanos en nuestro teléfono O en Whatsapp Contamos con seguro De responsabilidad civil Be Happy La mejor opción Para la fiesta De tu hijo Bueno y estamos de vuelta Aquí en CNC Deportes Con un invitado de lujo Don David Aliaga Uno de los máximos exponentes Del runner En nuestra ciudad de Santa Cruz Muy buenas noches Muy buenas noches Gracias por la invitación Bueno cuéntenos Cómo surge Esta idea De correr Y correr No pocos trayectos Sino maratones Hay que tener mucha preparación ¿De dónde nace todo esto? Nace desde muy chico Haciendo deporte Por el colegio Y después Por la enseñanza media Y ahí me dieron El impulso De hacer deporte Algunas Otro Tipo de ejercicio Y después me dio La valentía De hacer el running De competir Comienza usted En los 10 kilómetros 20 kilómetros Y finalmente Termina en los 42 ¿Eso se va dando Con el tiempo Con el entrenamiento Que está haciendo usted Paulatinamente O se fijó una meta De correr Solamente 42 kilómetros? No Al principio Fue un Era un gusto Salir a correr Por tratar de competir No Tratar de mantenerme Un poco más Haciendo un poco De ejercicio Y después Hay el gustito De empezar a competir Y colocando un poquito De metas Metas personales ¿Cuántos años lleva Corriendo usted ahí? Más o menos Como 10 10 años más o menos 10 a 12 años ¿Entrena todos los días? Todos los días Hay que estar entrenando Con distintos tipos De entrenamientos Y distintos tipos De características Del suelo Ya sea Cemento Cerro Hace también Un poco de cerro Cemento Y lo que es pista Esa es la maratón Esa es la maratón Que uno Quiere llegar Y todos Quieren llegar allá Todos los que son Runners Y corredores Tanto aficionados Como profesionales Más de 60.000 corredores En esta oportunidad Volvió usted A correr en Nueva York ¿Cómo lo trató ahora La ciudad? ¿Cómo lo trató la gente? ¿Cómo vio la corrida? Porque usted Segunda vez que va La primera fue el año pasado Y este año Volvió a repetir la gracia Y obviamente Representar a Santa Cruz Así que ¿Cómo estuvo Esta segunda experiencia? Esta segunda experiencia Que me tocó Vivirla Fue igual Emocionante Porque salir a competir Afuera Igual son pocas Las personas Que tienen El agrado De salir afuera Y las posibilidades También Y para más Remates Una gran maratón Es la más grande De todos La más grande Del mundo Se puede decir 67.000 Corredores Esta vez Me parece Algo así Más o menos 67 61 En Cristo Y más la gente Que se suma A darle apoyo Y correr También algunos kilómetros Como 100.000 personas En su categoría ¿Cuál es y cómo le fue? Ya mi categoría De 35 Hasta los 39 Habían como 17.000 personas Ya Y me fue bien Mejor de lo que esperaba Ya Por lo menos Yo igual Esperaba un poquito más Pero De a poco se puede Un clima diferente En invierno Allá me parece Sí Entrando en invierno Entrando en invierno Sí Un cambio de De estación De estación Se puede decir ¿Cómo fue la marca Con respecto Al año pasado? La marca Igual Yo esperaba Un poquito más De la marca Porque Iba con una meta Personal El año pasado Hice 3 horas 31 minutos Y este año Quería hacer 2 horas 40 Eso es lo que estaba Haciendo en los entrenamientos Y lo que estaba Estimado para mí Pero algunos Percansen Que los pasan Los corredores Por cambiar A último minuto Los pasa a la vuelta ¿Más con el Chagüino Andaban por allá? ¿Los vio correr? No, los vi correr Pero creo que andaban 2 o 3 personas más De acá De la De la región De la región ¿Cómo lo hace David Para viajar? Para financiar? Para costear Todo este viaje Que es Obviamente Tiene una suma De dinero Que no es pequeña Y Que nos da Orgullo Porque Se la rebusca Por ahí Y al fin No representa A la comuna De Santa Cruz ¿Cómo se financia Este viaje? Traté de financiármelo Mediante Algunas empresas Acá de la De la comuna Y estaba tratando De que me financiara También la municipalidad De Santa Cruz Y no No hubo apoyo Ya Y esta empresa Y algunas Que nos están apoyando Hace varios años Como es Panificadora De Santa Cruz En un corredor Don Raúl Duxen Y ellos me dieron Me dio todo el apoyo Y él me ayudó En mayor parte Con Algunas cosas Me quiero llenar La empresa privada Entonces Se puso en esta oportunidad Para que usted Para que usted fuera Sí Don Carlos Correa También De Link Garden También me dio el apoyo Y él dijo Que se sumaba Con Algunos ahorros También Para Para poder Sostener Lo que es el viaje Y algunas cosas Que hay que Hay que pagar Allá también Claro La Correa también Tiene su costo ¿No? Hay que inscribir Y pagar algún costo También También tiene costo Pero Yo como voy Segundo año Y obtuve Más o menos Un buen tiempo Del año pasado Se me rebajó La mitad De la inscripción Y Y Es como una lotería Pero Se suman los tiempos Para poder llegar Para poder llegar Sí Y cuénteme usted Generalmente Esta corrida ¿Quién domina? ¿Qué continente Es el que Prácticamente Se queda con las carreras? Porque Los africanos Son fuertes Obviamente Y En ese sentido Usted ¿Cómo vio Los europeos También de alguna manera Llegan o no? Sí Mayormente Los africanos Son los más pesados Se puede decir Los más fuertes Lo que es el rey Ya Porque ellos Es como un trabajo Que tienen ellos Y Son escuelas Y ellos empiezan A corta edad A trabajar En lo que son Vas en todos los días Y A distintos horarios Así que Para ellos Es una profesión Es una profesión Y un trabajo De por día ¿Qué carrera Viene ahora David? Voy a tratar de Hacer unas competencias Acá en Chile En Lo que en Valparaiso Ahora Lo que se viene Pronto Y en Rancavo Que son Una corrida La corrida de Rancavo Al Correa Familiar Y poder organizar Algo acá en Santa Cruz Vemos A diario Gente corriendo En las calles Cada vez más Podría por ahí David Motivarse Para poder organizar algo Sí Lo que pasa es que Esto igual se necesita Un poco de apoyo De algunas entidades O algunos colegios Porque igual Tienes que tener Cierta cantidad De gente Para que te ayuden Lo que es el sentido De la ruta Y para verte los tiempos También Para los ganadores Hay muchas cosas Que se ocupan De esta gente Pero Igual se puede hacer Falta motivar La gente Nomás Y Empresas que También apoyen Y gente que se preocupe Un poco del atletismo Acá En nuestra comuna Sabemos que el profesor Álvarez hace algunas cosas Algunos Otros deportistas Como la Cristina Hinojosa En fin Que siempre están Están corriendo También Poder agrupar A esta gente Poder que se organice Definitivamente Esto ya sea Santa Cruz Una Una corría Tradicional Se podría decir Sí Hablaba harto Con El encargado Deporte De la municipalidad Tratando de Ver alguna posibilidad De hacer algún Club De runner Aquí en Santa Cruz Y para que Los ayudaran ellos Un poco Con proyectos Y cosas así Se puede hacer Lo que pasa Que aquí El proyecto La gente Se va para afuera Y pasa Porque no hay recursos Y no hay tanto apoyo Bueno Pedirle entonces Aprovechar esta instancia Para llamar A las autoridades Que apoyen El runner Cada vez más gente La que está Practicando este deporte Y que Bueno David Es un ejemplo De ello De perseverancia Y que Con escasos recursos Logra Conseguir medallas Como esta En Nueva York La maratón más grande Del mundo Sí, así es La maratón más grande Y todos queremos llegar allá Todos los que son Corredores de Amater Y escalando De a poco Tratar de estar allá Bueno David Un agrado Haberlo tenido En nuestro panel Aquí en CNC Deportes Felicitarlo Por su trabajo Por su dedicación Y bueno Desearle Mucho éxito En las futuras carreras Que vengan Y que nos siga representando Porque nos sentimos Muy orgullosos Cuando lo vemos ahí En la prensa Representando los colores De Santa Cruz Así que Felicidades con eso Y muchas gracias Por estar ahí No, se agradece La invitación Y muy agradecido Por todo Por todo lo que se han preocupado Igual por Algunas personas Que salimos A representar a la comuna Y especialmente Por mí Porque igual He tratado De competir Por la comuna Acá de Santa Cruz No ha querido Cambiarme Para otras comunas Como otros compañeros De De RAN Se puede decir Que se han cambiado Porque no hay apoyo Pero El que le gusta Y se la juega Por su comuna Se queda donde está Qué bien Felicitarlo una vez más Yo lo conozco Hace mucho tiempo David Un hombre de esfuerzo Entrena todos los días Así que No más que también Desearle Los parabienes Y que le vaya muy bien Y que nos siga representando Muchas gracias Por la invitación Bien Hacemos la pausa Aquí en CNC Deportes Y a la vuelta Lo que pasó El pasado fin de semana En el estadio Joaquín Muñoz García Con el triunfo De Deportes Santa Cruz Solo Deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país Ven a conocer Nuestro nuevo servicio Automotriz En Santa Cruz Cambio a aceite Balanceo Alineación Escáner Análisis de gases Neumáticos Baterías Mecánica En general Porque somos Un nuevo concepto Para el cuidado De su vehículo Encuéntranos En Avenida Errazuriz 971 A un costado El Hospital De Santa Cruz Lo esperamos Con una cálida Y grata atención Junto con los mejores Precios de la zona Conózcanos Cotice Y compare Grupo de empresas Green Garden Creciendo para usted Agradecemos a Jaime López Siempre con el deporte Barraca de fierros Casanova Grupo de empresas Green Garden Y entramos a la recta Final de nuestro Programa Con lo que ocurrió El pasado domingo En el estadio Joaquín Muñoz García Donde Deporte Santa Cruz Volvió al triunfo Venciendo por un gol a cero A Mayeco Unido Segundo triunfo De la temporada El cuadro de Deporte Santa Cruz En calidad local El primero de ellos Había sido frente Al elenco de Deporte Colchagua Y con poco público O sea En relación a lo que venía Santa Cruz Jugando Con 2.000 2.500 3.000 personas Hoy día Sobrepasó a poco más De 800 personas Pero Me parece bien Un triunfo Para el cuadro de Santa Cruz Mejoró lo que había hecho Frente a Melipilla Que sirvió para dos cosas Primero Para afianzar Este torneo Para terminar En una buena posición Al finalizar esta primera rueda Para darle confianza Al equipo Y también para despedir Como corresponde Al técnico José Pepe Díaz Así que Emociones para técnico Uno que se fue Y uno que llegó también Como es Gustavo Huerta El nuevo técnico Deporte Santa Cruz Pasamos a revisar Lo que pasó En el estadio Joaquín Muñoz García Con el resumen Preparado En los relatos De Jorge Galas Décima Público 800 personas Muy cerca Muy cerca del portero En la cancha Sigue Santa Cruz Santa Cruz Y marcaba Y marcaba el 1 a 0 Me parecía Justo por las grandes oportunidades Que el cuadro Santa Cruz Había generado En este primer tiempo Ahí estaba Celebrando Para el técnico Pepe Díaz Este triunfo Insiste El cuadro de Mayeco También lo tuvo Obviamente Pedía mano Me parece que no No le pegó en la mano A Jara Finalmente despejó La gente del cuadro D Le pegó en el rostro En pleno rostro El pelotazo A Jara Finalmente Aquella jugada Delantero Del cuadro De Mayeco De López Finalmente Ahí estaba Una instancia Una de las vallas De Villalobo Casi casi Se cruza Nuevamente Uno de los hombres Del cuadro de Santa Cruz Como lo fue El jugador Cuando termina Ya Este primer tiempo Obviamente Ahí está La barra Como siempre Mirando las Cámaras De CNC Deportes Ahí está Huerta Con Con uno de los Dirigentes de Deportes Santa Cruz Cristiano Galde Ahí estaba Obviamente La gente ya Terminando Ahí está El máquina Al frente Para Donde habitualmente Se pone Para esperar Este segundo tiempo El cuadro De Santa Cruz Que se queda Un poco En la primera jugada Estaba Mayeco Que tuvo Que mostró Buenos jugadores El cuadro de Mayeco Ahí está Pero siempre Santa Cruz Ahí está Lara Que se lo pierde Un cabezazo Que va sobre el Travesaño La gran oportunidad De Lara De poder convertir Pero El elenco De Mayeco Ya había hecho Cambios Ahí estaba Nuevamente Flores Para anotar Julio Y Nahí También Quien remata De distancia Orlando Sante Se le cuela La pelota Por entre las piernas Y obviamente Estuvo muy cerca De anotar El cuadro De Mayeco Unido A través de Julio Y Nahí Nuevamente Aquí está Santa Cruz En el área Ahí pedían Manos Me parece Que fue Casual O no El remate De Jara Que lo pidió Le pegó Más En la otra Mano En la izquierda Obviamente No se ve Clara Esta imagen Pero finalmente La pelota Se va Al lanzamiento De esquina Ahí está Nuevamente Jara Quema ropa Richard Layton Logra Aquel balón Y despejar El peligro Para el cuadro De Mayeco A esa altura Del partido Siempre Santa Cruz Saliendo En contragolpe Y Turriaga Ahora muy larga Obviamente El pase En el medio Estaba González Y le escapa La pelota Lamentablemente Al jugador Del cuadro De Santa Cruz Cuando finaliza El partido Con ganancia Del cuadro De Santa Cruz Por un gol A cero Y se despide Con esto El técnico Pepe Díaz Y el cuadro De Santa Cruz Sigue sumando En la tabla De ubicaciones Ya está cuarto Obviamente Los aplausos Para este equipo Santa Cruzano Que logró Ganar su segundo partido En calidad Del local Ahí sigue Y sale Pepe Díaz A bloco Un poco Con los jugadores En el centro Del campo de juego Obviamente Se despide Se va El técnico Santa Cruzano Si Felices Porque estuvimos Toda la semana Trabajando duro Para regalar El último triunfo A nuestro entrenador Y felices Porque ganamos Respecto a eso Bueno Alguna impresión Que quieras darnos Del trabajo Que hiciste Con Pepe Díaz Lamentablemente Nadie quería Que se fueran La verdad Para mí Es uno de los mejores Entrenadores Que he tenido Entrenador muy bueno Siempre Tuvo respeto Su trabajo Era muy bueno Y lamentablemente Él tomó la decisión De irse Nadie quedó a gusto Pero nosotros Aceptamos la decisión De él ¿Ustedes hablaron con él Para que cambiara de parecer Al respecto? Si Todos los compañeros Nadie quería que se fuera Pero él tomó su decisión Le damos las razones Le damos las razones Porque él nos explicó Cómo estaba Y lamentablemente Él tomó la decisión Era bueno ganar Logramos hacer un gran partido Y lo importante Era los tres puntos Y los deja en cuarto lugar Terminar la primera rueda Del campeonato En buen perfil Para pelear el ascenso Si Es lo que estamos buscando Pero hay que tomárselo Con mucha calma Creo que queda Mucho torneo Y empezar a trabajar La semana De lo que viene Cuéntame tu opinión Con respecto a la salida Del técnico No, no No te puedo hablar yo de eso Yo solo me preocupo De jugar y de entrenar A Gustavo Huerta Me imagino que lo conoce El nuevo técnico Que va a ser presentado El martes No sé Como te digo Yo solo de la cancha A entrenar Eso es lo que tenemos Que estar preocupados nosotros Llegue quien llegue Y a entrenar Y a tratar De sacar los mejores resultados Bueno, sí Fueron tres meses Cuatro meses y medio De mucho Muy intenso De mucho trabajo Con un plantel Corto Por llamarlo de una manera De muy pocos jugadores Muy jóvenes A pesar de eso Se trató de hacer Lo mejor que se pudo Creo que hoy día Que el equipo Queda en muy buen pie En un cuarto lugar En la tabla En una planilla Que a lo mejor No es de las De las de los grandes Pero Que sí que hay un potencial Grande, enorme De juventud Que creo que hay que Meter un par de jugadores De experiencia Para ser mucho más fuerte El equipo de Santa Cruz Todavía ¿Alguna autocrítica Que le gustaría hacer En todo este tiempo Estando acá en Santa Cruz? No, yo ya dije Lo que pasó Lo cual me llevó A tomar mi decisión Ya está Archisabio Yo me voy Muy agradecido Del club De la ciudad Especialmente De Renzo Yane Que fue el que Siempre nos prestó La cancha El complejo Siempre tuvo a disposición Desinteresadamente Para que nosotros Pudiéramos entrenar Cuando no teníamos Cancha donde entrenar Y lógicamente Eso se agradece Y lógicamente Hay mucha gente más Carlitos Torres Que el chofer del bus Mucha gente Luis Villacari Que el utilero Y me voy Muy agradecido ¿Qué le pareció Santa Cruz Todo este tiempo Viviendo acá? Porque Pasaba acá Todavía Es una ciudad Muy linda Hinchas muy Fanáticos del club Yo creo que Tienen que seguir adelante Ojalá apoyen al equipo Al nuevo técnico Para que puedan Estar peleando En los primeros lugares Creo que la ciudad Lo merece Y nada La mejor suerte Creo que Queda como decían En un buen pie El equipo Está jugando bien Le cuesta hacer goles Ojalá con los refuerzos Se pueda solucionar Ese tema Y el potencial Del fútbol De todo el fútbol Que genera el equipo Lo pueda Llevar a ganar Los partidos Con mayor facilidad No sufriendo tanto Como nos pasó a nosotros Tras el partido pasado En Melipilla Usted esbozada De que Necesitaba un descanso Llegaba mucho tiempo Trabajando ¿Cuál es el futuro? ¿Ya tiene pensado? No Yo voy a A descansar un mes Quiero Tengo la posibilidad De viajar a Ecuador Quizás lo haga en enero En diciembre Tengo un amigo allá Que trabaja en Liga Universitaria De Quito Que me está invitando Hace mucho tiempo Lo conocí en una Pasantía que hizo él En la U Quiero ir a ver Cómo trabaja el fútbol joven A ver cómo trabaja El fútbol profesional Y eso Pero no tiene nada que ver Con trabajo Yo hoy día quiero descansar Llevo 6, 7 años Muy intensos de trabajo Sin parar Y hoy día Creo que Me hace bien descansar Esperar Que lo que pase El próximo año A ver si sale Algo De algún equipo O de hecho Volver al fútbol joven Que es lo que me gusta Que es lo que me apasiona también Así que Por ahora Contento De lo que se hizo Con tan poquito En el lugar que dejamos El club En cuarta posición Creo que yo Muy buen pie Con refuerzo Debería mejorar Todavía eso Y el técnico A lo mejor Con mucho más apoyo No solamente De los dirigentes Sino que también De los empresarios De la municipalidad En este caso Que son los que manejan Los recintos deportivos Se puede hacer Un trabajo mucho mejor Que de lo que hicimos nosotros El club Es de todo Es de la ciudad Pasé al nombre De Santa Cruz Por todo Chile Entonces merece El apoyo De toda la comunidad Bueno Nada más Que desearle mucha suerte Y agradecerle Por todo el trabajo Que hizo acá en Santa Cruz Que nos hizo Ilusionarnos Y bueno Estar feliz Por las buenas posiciones La buena posición En la que quedó Santa Cruz En su primer año En el profesionalismo Sí, bueno Yo El agradecimiento Es mutuo Porque ustedes también Me trataron muy bien Con mucha objetividad Y eso se agradece Perfecto Muchas gracias Bueno Ahí está Un emocionado José Pepe Díaz Dándonos La última entrevista Como técnico De Deporte Santa Cruz Sí, hay que aclarar Que José Díaz Llegó a un convenio Llegó a un acuerdo Con la institución blanca De irse Él tenía Aquella posibilidad De terminar La primera rueda De conversar Con los dirigentes Y obviamente Tomó la decisión De marcharse De la institución Dando un paso acostado Dejando libre A la directiva Para que pueda Elegir Obviamente Lo que más Le convenía A la institución La dejó cuarto En la tabla de ubicaciones Le exigieron Que debía estar Dentro de los seis Primeros lugares En la tabla Lo cumplió Me parece que El gran déficit De Pepe Díaz Fue el rendimiento En calidad de local Que finalmente Marcó La posibilidad De que él Dejara el equipo Además Que viniera otro técnico Con otras características Como es Gustavo Huerta Así que Esperar Aquello Obviamente De que Las cosas En la segunda rueda Se puedan recuperar Terreno Especialmente De local Donde Eso tuvo un impacto En la institución La baja del público Hizo sentir El público Que no estaba No estaba bien Los resultados En calidad local Y esperamos Que en esta Segunda etapa Se pueda mejorar Aquello Yo quiero destacar El profesionalismo De José Pepe Díaz Que sabiendo Que ya No seguía En la institución Sin embargo Estuvo ahí En el partido Motivó a los jugadores En el entetiempo Pudimos ver Como los motivaba Durante todo el partido Estuvo gritando Como siempre lo hace Para que Deporte Santa Cruz Quedara con este Triunfo Que lo consiguió Definitivamente En casa Y claro Como lo mencionaba Factores Pueden ser muchos Los que detallaron Los que detonaron Más bien La salida del técnico Pero creo que hay que destacar La calidad humana Que él tuvo Y el profesionalismo Que brindó Sobre todo En esta instancia Donde Sin Sin tener Más Que hacer En la institución Sin embargo Asumió Este compromiso Con el equipo Y logró sacarlo Adelante Y con un triunfo ¿Qué más? Yo creo que Se fue emocionado Obviamente Pero Los resultados Son los que mandan El puntaje Son los que mandan Y en calidad local Son los que Obviamente En algún momento Le pasó la vuelta Bueno Y dando vuelta La página Apareció Gustavo Huerta Estuvo presente Durante todo el partido Muy atento Al funcionamiento Del equipo Durante El partido Que jugó Ante Mayeco Pasemos a escuchar Las palabras Del nuevo técnico De Deporte Santa Cruz ¿Qué impresión le quedó hoy día? Sobre el partido Y obviamente Por la gente Que usted va a dirigir Más que positiva Más que buena Porque ahí Entre lo que conversamos El jueves Bueno Yo le reconocí A los dirigentes Que yo no había visto Partidos de la segunda división Realmente estaba enfocado A lo que es primera Y primera B Y entre jueves Y entre jueves y ayer Vi varios videos Y una impresión Y más ahora Refrendada con lo que vi En directo ahora En el partido Y para mí Muy positiva También en estos días He preguntado A amigos Colegas Respecto a A otros equipos Y bueno Y todos nos Dan como que Se puede sacar Mucho más provecho A la calidad Que tiene este equipo ¿Qué seguido le va a imprimir A este equipo En lo que usted lleva En el fútbol? Bueno A mí me gusta El buen juego Generalmente Arras de piso Harta profundidad Y los jugadores Creo que están Ya por lo que vi hoy Por lo que me han comentado Así que Esperamos hacerlo bien Porque más allá de palabras Hay que llevar a la realidad Y lo que decía recién Al presidente Que es difícil De repente Llegar a un equipo Cuando hoy día Quedó cuarto Y teniendo Buen rendimiento Como el que tuvo hoy Entonces La exigencia Sé que son altas Y esperamos Estar a la altura De lo que se requiere Refuerzo Se conversó el tema Porque va a llegar Un técnico como usted Y obviamente Que lo va a necesitar Sí, sin duda Por reglamento Se pueden inscribir Dos jugadores Y dentro de la semana Que viene No hay más No hay más tiempo Así que esperamos Definir bien Qué posición Y qué alternativa Hay también No solamente por traer ¿Hay nombres Para aquello? No, no Hasta ahora No vamos Conversado ese aspecto Sabemos que tenemos Que traer Pero Tenemos que definir Primero las posiciones Y de ahí Ver nombres Gracias Gustavo Quizás el primer objetivo Es estar en el grupo De arriba Para lo que va a ser La etapa final En el campeonato Sin duda Yo creo que eso Es lo fundamental Yo creo que Es la primera exigencia Así que Por lo que vi Ayer hubo Muy buenos resultados Respecto al triunfo De hoy Así que Hay una posición Ya buena Expectante Y esperamos Enfrentar La segunda Rueda Y estar En el grupo Avanzada Independiente De eso Más cerca Del puntaje De los punteros Que son Ocho o nueve puntos Que son de diferencia Y esperamos A cortarlo ¿Cuándo estaría tomando el equipo? El martes El día martes ¿Viene con ayudante? ¿Viene solo? ¿Viene con un equipo? Bueno Dentro de lo que Me planteó El club Ellos Con la asesoría Del profe Bonini De acuerdo A A temas Metodológicos De él también Y a mí me interesa mucho Por toda la experiencia Que él tiene El poder traer Un joven Que esté De la mano de él Digamos Así que Esperamos Lo más luego posible Tenerlo Primero que nada A agradecer A Pepe Díaz Por todo lo que Entregó el club Es un profesional Que se entregó 100% con nosotros Y queremos Primero que nada A agradecer La labor que él hizo Con el club En segundo lugar Lo de Gustavo Efectivamente Es oficial Lo haremos Comunicado Lo haremos La presentación Respectiva El día martes El día en que toma Y asuma el control Del equipo Gustavo viene Muy ilusionado Y ya puedo darse Una cuenta También del Del plantel Que teníamos Y que Cuál es el desafío Que tenemos que asumir Yo creo que la gente Se tiene que reencantar También con lo que Estamos haciendo No era fácil Partir un año Como este A 10 días De que Se iniciara el torneo Recién nos autorizaron A firmar Con jugadores Y el plantel joven Que vamos a intentar Reforzar esta semana También es importante Conversar con Gustavo Lo que podía haber Para ver qué posiciones Para ver qué posiciones Vamos a marcar Y contento Porque Gustavo Es un profesional De una trayectoria Impecable Todos sabemos Que ha dirigido En un mundial Con clubes De primera edición Importantes Así que esperamos Buscar lo mejor Para el club Y la ciudad ¿Por cuánto tiempo Viene don Gustavo? En principio Vamos a hacer un acuerdo Por el término De campeonato Y analizaremos Al término De la jornada Lo que Lo que podamos hacer En el futuro Nos decía Que él venía solo Que él iba Le habían ofrecido Un asesor O un ayudante De parte del profesor Bonini Sí, sí Vamos a trabajar Con un cuerpo técnico Que lo vamos a complementar Pero con su venia Evidentemente Y para él Poder rápidamente Enterarse A la dinámica De la división O sea La hinchada Santa Cruzana ¿Puede estar tranquilo? ¿Puede venir Tranquilamente Al estadio? ¿No quedó Desamparado el club Como se pensaba? No, para nada Nunca va a quedar Desamparado Era importante Para nosotros Dar una señal De que estábamos trabajando Nosotros Ustedes habrán dado cuenta Que somos de De trabajar Más que de comunicar Cosas que después No podamos cumplir Y trajimos un técnico Que considero Que es de muy buen nivel Que prestigia al club Y que nos va a ayudar Evidentemente A mejorar Lo que tengamos que corregir Hoy día Pero Como digo Estamos totalmente convencidos Que tenemos muchas posibilidades De mejorar Cada día más Son chicos jóvenes Que en una edición Compleja Pero vamos a Vamos a trabajar Para que al final Gustavo tenga todas las condiciones Para poder desarrollar Un trabajo De primer nivel La última Algo que le preocupa mucho A los hinchas El tema refuerzo Bueno Tal como lo hicimos Con el técnico Estamos trabajando Era importante Tener la opinión De día De Gustavo Para ver Cuáles son las líneas Que él quiere reforzar Y los plazos Son de una semana Con lo cual Al fin de esta semana Que comienza Vamos a tener Los nombres claros Y saber Cuáles son los refuerzos Que se incorporan Ok Muchas gracias De nada Encantado Son nombres Que se han dado Por la prensa Nosotros estamos trabajando Y hasta que no tengamos Claro La opinión del técnico Hoy día Y los nombres Que podemos dar Por puesto Vamos a ser prudentes Y vamos a ver Si podemos llegar A un acuerdo Con los que nos marque El técnico también Bueno Un técnico con oficio Que no hay para qué Darle mucha presentación Todo el mundo lo conoce Que ha estado en un mundial Que ha adiestrado Equipos de primera división Con buenos resultados Así que Es de esperar Que este nuevo cambio Sea para bien Para nuestra institución En la Serena En Cobreloa En Cobresal En Iquique En Santiago Moni En Antofagasta Un técnico conocido Como lo decía Recién De que Estuvo en una El año 97 En lo que fue La Copa América En Bolivia Estuvo en el proceso De Francia 98 Así que de fútbol Este técnico sabe De lo que no sabe Es como es Esta segunda división Profesional Por lo cual También lo dice En la declaración Él ha estado consultando Ha estado preguntando Pero me parece Que es el técnico También que le puede Dar otro aire A este deporte De Santa Cruz Así que seguramente Ya vamos a ver Los resultados De aquello Un trabajo Que va a tener Que realizar De aquí A que termine Esta fase Regular Como es El torneo Regular Para luego Ya entrar En la liguilla Donde Ojo Se conservan Se conservan Los puntos En esta liguilla Final Es decir Los equipos Que terminan Con 30 40 50 Puntos Lo que sea En la liguilla Final Donde van 6 Por el ascenso Y los otros 7 Se quedan por el descenso Se conservan Los puntajes Se juega Otro torneo Todos contra todos Pero se conservan Los puntajes Así es que Hay bastantes puntos De diferencia Con el puntero Pero todavía Quedan 30 puntos Antes de entrar A la liguilla Que hay que disputarlo Esperamos que le vaya bien Al técnico Gustavo Huerta Lo mejor de la suerte Para este técnico Con pergaminos Y obviamente Que ha asumido La responsabilidad Y ya Este desafío De estar aquí En nuestro equipo En la comuna Santa Cruz Y vamos a estar atentos A las incorporaciones Que adelantaba Cristiano Galde Estos dos jugadores Sobre 23 años Que tienen los cupos El cuadro De Deporte Santa Cruz Y ver también Que otros jugadores Van a llegar A la institución Para reforzarlos En esta segunda rueda Si, iban a conversar Se decía por ahí Que Jesús Pino Podría ser uno De los refuerzos Del cuadro de Santa Cruz No hay nada oficial Todavía Se dice que Podría ser un defensa Y podría ser Un hombre de contención Quien ocupara Estos dos cupos Vamos a ver Y obviamente Se tendrá que incorporar También muchos Muchachos jóvenes De aquí de la zona Para tener un plantel Donde hacer fútbol También Y donde poder Entenerlo en forma Normal Hasta el momento Ya asumió Gustavo Huerta En el equipo Deporte Santa Cruz Y debuta Este fin de semana Frente a Linares Y los resultados De esta fecha La décimo tercera Del fútbol De segunda división Profesional Fueron los siguientes Empate Empate 1 a 1 Entre Naval Y Deportes Melipilla Mejillones Venció 1 a 0 Atras Andino Valdivia Y Deportes Colchagua Igualaron a 1 Lota Chuagar Y San Antonio Unido También empataron A un tanto La Pintana Venció por 2 a 1 A Deportes Sovalle Y el ya mencionado Partido Entre Deportes Santa Cruz Y Mayeco Unido Que fue victoria Para el local Tabla de posiciones Terminada la primera Rueda de este torneo Primer lugar El cuadro de Naval De Talcahuano Con 27 unidades Segundo lugar Para Deportes La Pintana Con 26 Tercer lugar San Antonio Unido Con 22 Cuarta posición Deportes Santa Cruz Compartida con Deportes Melipilla 18 Tras Andino 18 También Séptima ubicación Para Deportes Valdivia 17 Octava ubicación Para Mayeco Unido Con 14 Novena Posición Para Lota Chuaier Con 12 Décima posición Deportes Sovalles Con 12 Décima Primera ubicación Municipal Mejillones Con 12 Décima Segunda ubicación Deportes Linares Con 10 Y último Farol rojo Para el cuadro Deportes Colchagua Con 8 unidades Y la próxima fecha La décimo Cuarta O primera De la segunda Ronda Del torneo De segunda división Va a comenzar Este día Sábado A las 16 Horas Con el partido Entre Naval Y Mayeco Unido En el estadio El Morro De Talcahuano Que vuelve A su funcionamiento También el día Sábado A las 17 Horas Deportes Valdivia Ante Deportes Sovalle En el Félix Gallardo A las 17 Horas En el Municipal De Mejillones El cuadro Local Ante Deportes Melipilla Para las 19 Horas También el día Sábado Deportes La Pintana Ante Trasandino Y Deportes Santa Cruz Ante Deportes Linares En el Joaquín Muñoz García Para el día Domingo Programado Un partido A las 18 Horas En el estadio Bernardino Luna De Coronel Lota Choáguer Ante Colchagua Club De Deportes Bueno ahí está La próxima fecha Entonces Del campeonato De Segunda División Que se va a jugar Este día Sábado Aquí en el estadio Joaquín Muñoz García Y que usted A partir de las 18 30 horas Tiene que Sintonizar El Solo Deporte De Radio Santa Cruz FM Exactamente 94.3 ¿Sabe qué? Es muy importante Que Santa Cruz Pueda primero Recuperar A su público Que llegue más A apoyar A Deporte Santa Cruz Este fin de semana Especialmente El sábado A las 19 horas En el estadio Joaquín Muñoz García Muy buen horario Y segundo Poder ganar Porque luego de Linares El cuadro de Santa Cruz Queda libre Para posteriormente La próxima Semana Siguiente Digo Tiene que viajar Hasta Alcahuano Para enfrentar Prácticamente al puntero Vamos a ver si cambian Estas dos Pero Un equipo fuerte Así que Lo más importante Que el público Llegue y apoye A Deporte Santa Cruz Y segundo Que Santa Cruz Pueda obtener El triunfo Ahora de la mano De Gustavo Huerta Su nuevo técnico Bueno Mucha suerte Para Deporte Santa Cruz Y esperemos llenar El estadio El próximo día sábado Bien Comenzamos a despedirnos Antes Lo que ya Todo el mundo Está acostumbrado Los saludos Saludos Vamos a saludar Vamos a saludar Especialmente A Don Rigo Hernán C. Al Máquina Que el otro día Nos paró Ahí en el estadio Nos dijo ¿Por qué no nos saludan? Yo le dije Todos los programas Los saludamos ¿Cómo se le ocurre? Pero bueno Los saludamos nuevamente Al Máquina El hincha incondicional De Deporte Santa Cruz El Máquina de la Chaya Porque el que llega Con la Chaya Ahí al estadio Exactamente Y no lo dejan entrar Bueno Tema aparte A Oguen Domínguez También Que nos ve A través de internet A Benjamín Catalán A Teresa Cisterna A Consuelo Díaz A Nicolás Guerrero Laura Ramírez Mauro Pozo Y Maxi Pacheco Un auditor incondicional De nuestro programa ¿Algún otro saludo que tenga? A todos los televidentes Obviamente Que nos ven a través De lo largo de Chile También a nuestra comuna En nuestra región A ellos Un saludo cordial Porque nos permite Estar en el aire Y contarles todo lo que pasa En el fútbol local También En el fútbol La segunda división En todos los deportes De nuestra comuna De Santa Cruz Bueno Muchas gracias Por acompañarnos Esto fue una nueva edición De CNC Deportes Nos reencontramos El próximo miércoles A las 22 horas Aquí en Canal de Noticias Colchaba Que tenga una muy buena semana Solo Deportes En Santa Cruz FM En vivo Desde los estadios Del país Ven a conocer Nuestro nuevo servicio Automotriz En Santa Cruz Cambio a aceite Balanceo Alineación Scáner Análisis de gases Neumáticos Baterías Mecánica En general Porque somos Un nuevo concepto Para el cuidado De su vehículo Encuéntranos En Avenida Rasuris 971 A un costado Del Hospital De Santa Cruz Lo esperamos Con una cálida Y grata atención Junto con los mejores Precios de la zona Conózcanos Cotice Y compare Grupo de Empresas Green Garden Creciendo para usted Canal de Noticias Conchagua Jaime López Siempre con el deporte Barraca de Pierros Casanova Grupo de Empresas Green Garden Presentaron CNC Deportes Vem Villan Villan Conchagua Vem Lloster Vem Vem Llon Blando